Dale, uno no te va a hacer nada. Hey, ya sabes lo malo que es fumar. No seas tonto, date un gusto total. Sí, el gusto ahora y después. De algo hay que morirse. Ajá, y tu calidad de vida y la gente que te rodea. Bla, 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 mira. Dejar de fumar está en tus manos ahora más que nunca. Envía un mensaje y cambia tu vida. Sistema de mensajes saludables del Ministerio de Salud. Gracias.